¡Luchara! ¡Luchara! ¡Alguna las que hay en el lado! A todos los que tienen que traer a las que las luchas son de mentiras. Tú dicen que suerte apuntó. Ojalá no hay un chavo en ella. Pero ¿qué crees? Que le tengo con la camillera. Y como Martes de Cuauhtémoc, vamos a jugar las camilleras. ¡Aquí en mesa! ¡Siguró! ¡Sigue! 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 ¡Eli! ¡Esta es el año hecho! ¡Llamamos a las caras de papadas! ¡Cabeleras! ¡Y de Máscara! ¡De Máscara de Cuerpova! ¡Vamos a ver qué es cierto! ¡Cabelera! 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 ¿Sabes qué? ¡Voy a intentar entrar en el Espíritu de Nueva York! ¡Vamos! ¡Cabelera! ¡Cabelera! ¡No creen que vamos allá! ¡Oívemos usted! ¡Cabelera! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!